Lo vi en su idioma original En su idioma original, en español En el mismísimo español Un pequeño cortometraje narrativo Que nos llevará a la historia Pues la historia legal Empezó con una pequeña niña Que le dolía no tener una escuela Que se entristecía por tener una escuela digna Donde fuera a emocionarse por aprender Emocionarse con sus amigos, con sus compañeros Sobre todo con sus maestros Y Caro Quintanilla que nos está acompañando aquí En las cabinas de Radio Universidad Nos platicará sobre esta odisea Sobre la educación en nuestro estado Las vicisitudes De tener una escuela digna Una escuela bonita para divertirse y aprender Hola, ¿cómo estás, Caro? Hola, bien, gracias Aquí toda apresurada y con calor Pero bien, bien, gracias por invitarme Bienvenida siempre Y Caro nos viene a platicar sobre este proyecto Que se llama Ah, ya lo perdí El camino hacia la justicia El camino hacia la justicia Un cortometraje documental En donde Cuéntanos de qué se trata Bueno, este cortometraje Pues ya más o menos como acá comentaba Mi compañero Vindria Este habla sobre la búsqueda Y la exigencia Al derecho a la educación digno ¿No? O sea, y con esto que nos referimos Con que se cumplan como todos los parámetros Que señala pues la ley Que debe de tener una escuela Y que debe de tener también Una niña o un niño Para decir que tiene derecho a la educación ¿No? Y hablamos desde la infraestructura de las escuelas El material educativo al que deben de tener acceso Y también como la calidad de las clases Y todo eso, ¿no? Entonces, en este cortometraje Bueno, es importante decir que este cortometraje Se deriva de un proyecto de investigación De parte de la abogada Raquel Charqueño De Renace, San Luis Capítulo San Luis Y a través de este proyecto de investigación Pues vamos mapeando escuelas, ¿no? Que sobre todo están en zonas rurales O en zonas periféricas De la capital potosina Donde la realidad Son estas escuelas que están cayéndose Donde los baños no funcionan Donde ni siquiera hay como Dónde tomar clases ni nada Y es bien triste porque es una realidad Que es como que así Casi todas las escuelas en esas zonas Están como en esas condiciones, ¿no? Entonces como que vamos hacia esas escuelas Y justo mostramos como esta realidad Pero también, o sea, no todo es como triste Y de así de, ay, qué feo No es el típico cine mexicano Del azote y la depresión También tiene como su lado bonito Bueno, no su lado bonito Sino su lado pues importante Que es mostrar la lucha colectiva De la comunidad estudiantil De esas zonas y de esas comunidades Que se unen pues para la exigencia De sus derechos Y que comunidad estudiantil No son estos universitarios Que suele uno imaginarse Son niños de 10, 8, 9 años Junto con sus papás y sus maestros Que pueden ver en este documental Que está en la plataforma de YouTube Lo pueden buscar así como El camino hacia la justicia Y encontrar pues esta narración Justo de la justicia Cómo se debe llevar a cabo la justicia Y cómo pues nuestra constitución Del derecho a la educación No nomás es de Pues ya te dice la escuela, ¿no? Ahí está tu escuela Sino que abarca muchas otras más cosas Ajá Y cuéntanos un poquito Sobre en este proceso De tú eres realizadora Audiovisual Tú eres directora ¿En qué momento Agarras este proyecto? ¿Y cómo es tu proceso Para entenderlo, no? O sea, como para descubrir Que es un fenómeno social Que hay una asociación Que es Renace Que está tratando de De permear O cambiar la realidad De estas personas Y tú como directora ¿Cómo entras? ¿Qué te cambia? ¿Cómo construyes Todo este producto Que terminamos viendo Este documental de 15 minutos? Que de hecho es cortito ¿No? Si tienen chancecilla Veanlo Ahí como rapidísimo ¿No? ¿Cómo es el proceso De entenderlo? Porque me gusta mucho Una frase que dice Raquel En el documental La abogada Raquel Que dice La traducida del derecho Claro Habla de Cómo el problema De lo legal Y de toda esta maravalla De las palabras Trasampados Que suenan como bien rebuscadas Lo tratan de hacer Como para las personas Para que niños Y sus papás Entiendan Cuáles son sus derechos Y cuál es la forma De procederlos Tú que eres Como básicamente La que traduce Toda esta labor A la que comunica A los 15 minutos ¿Cómo fue tu proceso? ¿Y tu experiencia? Pues bueno Afortunadamente creo Este Ya había tenido Como experiencia Sobre todo Con organizaciones civiles Y que tocan Como temas Que suelen ser Como pesados O densos En el sentido Como de Del mismo lenguaje ¿No? Que es un lenguaje Que quizás no es muy cotidiano Muy como Coloquial No es como Esos temas Que vas y hablas Con tus compas ¿No? Y en ese En esos proyectos Pues precisamente La labor es Precisamente traducir Eso ¿No? Y hacer que Que en lugar de que sea Un tema pesado Sea un tema de interés Y que sobre todo Sea un tema En el que digas Pues a mí también Me puede pasar Y a mí también me toca ¿No? O sea por ejemplo En este proyecto En específico De las escuelas Cuando se Cuando Cuando hicimos Como esta Este encuentro Entre Raquel Renace Yo pues lo primero Que pensé Como Oye a mí también Me pasaba eso En algunas primarias Bueno no en algunas primarias No que estuviera en muchas primarias Pero así como que Piensas en tu historia La problemática De Ahora Bien ¿No? Chavos Sí Pero bueno El punto es que Ajá O sea Me platican de este proyecto Y pienso en lo importante Que es Sobre todo En este caso Para las niñas Y los niños Que tengan como Como esa noción De que pues Tienen derecho A exigir sus derechos ¿No? Valga la redundancia Y para eso Pues que se necesita Que primero se entienda O sea No podemos como llegar Y decir Ay Tienes derecho a todo esto Si antes no se les ha explicado Si antes Incluso si antes Nosotros mismos No lo entendemos ¿No? Entonces como que Se viene todo un proceso Pues de Primero de escucha Un proceso de escucha Un proceso también Como de observación Y un proceso también De decir Ok De todo esto Que está pasando En el ámbito jurídico Porque es un proyecto Pues principalmente Del área jurídica Que de esto Podemos decirle A la comunidad ¿No? Que de esto Que de esto Tiene que resaltar Y como podemos Traducirlo a ese lenguaje Entonces Si viene como ahí Esa Esa labor Y eso Creo que me desvié Pero eso No sé Esa es una buena pregunta No, si, si Se quedó claro ¿No? Si como desde Donde más bien Decides la Cómo poner la cámara En dónde Pones la cámara Cómo fue Que llegas al proceso Narrativo Esta historia Que este Pues está escrita En papel ¿No? A través de todos Los litigios Los amparos Pero tú los tienes Enfrente de ti Si Pues ahí principalmente Otra vez No es como la escucha Porque trabajamos con Bueno en el cortometraje Trabajamos con Cuatro comunidades Que están en Gilitla En Tanlajas En Matehuala Y en San Vicente Tancoayala Y Ajá Y antes como de decidir Precisamente Que a quién entrevistar Que dónde ponemos la cámara Pues era escuchar A las personas Que estaban impulsando Los casos Porque es muy importante Decir que todo este proyecto Aunque sí Renace Y aunque sí El área jurídica Todas las Todas las Las demandas Todos los procesos Pues fueron impulsados Por los padres Y madres de familia Algunos maestros Y algunos niños Y niñas Entonces como escucharles Y precisamente preguntarles Qué quieren contar Cómo quieren que su historia Sea contada Qué quieren decirle también A otras comunidades Como también para Invitarles a ese proceso Y ya Y de hecho es como Si se construyera solo O sea Porque ya una vez Que también O sea Creo que es importante Como del lado De quienes realizamos Y tenemos el privilegio De contar con cámaras Y con el conocimiento técnico Pues también como De ponerlo ahí Sobre la mesa Y decir Pues tú cuenta la historia ¿No? Yo acá me encargo Quizás como del aspecto técnico Pero tú también Dime qué quieres contar Entonces Es bien interesante Porque al final de cuentas Por ejemplo En el caso de las mamás Que aparecen en el corto Lo tenían muy claro Ellas tenían muy claro Qué querían decir ¿No? También las niñas Y los niños participantes Tenían muy claro Qué querían ¿No? Entonces Es como bien curioso Porque prácticamente Es como muy natural Se construye como solo Pero sí es Sí es importante Como el proceso Del escucha ¿No? Y ya una vez que escuchas Pues ya te vas dando cuenta De Ah ellos quieren que se vea Este salón Ah ellos quieren que se vea Este caminito De la comunidad ¿No? Ellos quieren que se vean Estos aspectos Y así se va construyendo O así se fue construyendo Un poquito Es un corto muy bonito Con este proceso De la comunidad De como justo Los niños Y todos participan De ese mismo proyecto E invitan a otros A ver cómo ellos Lo están haciendo ¿No? O sea que también Ellos pueden participar Y no necesariamente Por si tu escuela Tiene esas carencias Sino también Por si tu escuela No las tiene Pues entiendas también Que justo hay otros Que no tienen Estas cosas Que tú sí Y que Si algún día Llegaras a faltar Pues es justamente Tienes ese derecho De hacerlo También de cosas Que a lo mejor No saben Otras escuelas Que es como Ah no manches Yo también puedo Pedir eso Porque pues a mí También me toca ¿No? No es una exigencia Exagerada Ni es una cosa Así como horrible ¿No? Invítanos Caro A ver el cortometraje El camino Hacia la justicia Sí claro Está ya disponible En YouTube Sobre todo Nos interesa mucho Que se comparta Que se difunda Entonces por eso Fue como disponibilidad En redes Desde que pudimos Desde que nos dieron Luz verde También hoy al ratito Vamos a estar presentándolo En la noche MAC Y por ahí estamos Como haciendo una pequeña gira En foros culturales O estudiantiles Para presentarlo Pero si no tienen Oportunidad de asistir A estos lugares Pues en YouTube Ya está ahí disponible En el canal de Renace San Luis Vale Qué bueno que tengan Como este acceso A estos medios Porque las personas Tienden como de Ah lo escuché en la radio Pero no va a estar En mi cine Próximamente No va a estar A mi disposición Ahora que ya Ahora está en su celular Ahora está en su celular Cuando acabe este programa Se los pasamos Tranquilo Se los mandamos Se lo prometo Vamos a poner el link En la página de Radio y Televisión VCLP Para que todos puedan disfrutar De este bello Bella Bello trabajo Y bella narración Del camino hacia la justicia De Caro Quintana Gracias Creo que nos vamos A un corte Creo Tengo la sensación Tengo la sensación Como que me duelen Las rodillas Pero creo que es Ana Abel Que nos está diciendo Que hay un corte Vámonos a un corte Regresamos Para más reseñas de cine Estás en Cine Editar En Radio Universidad Cine Editar Continuará Participa Síguenos en redes sociales En Facebook Y Twitter Teclea Arroba Radio TV UASLP Foto Video Texto Y materiales interactivos Radio y Televisión UASLP Mire Doña Lupe Si no nos acompaña Al evento del candidato Cerderá su apoyo económico Del programa social No ponga en riesgo Sus beneficios A mí no me van a engañar Eso que usted me está diciendo Es un delito Nadie puede obligarme A participar en eventos proselitistas O decirme por quién votar Si te condicionan Un programa social O te presionan A votar Por alguien en específico Denuncia en la agencia Del ministerio público Más cercana a tu domicilio Fiscalía especializada En materia de delitos electorales De San Luis Potosí Los nazis crearon Las metanfetaminas Para convertir a sus soldados En seres incansables Y deshumanizados Bajo su efecto El ejército nazi Inicia la peor guerra De la historia Y crea los campos De exterminio Hoy el cristal Se usa para controlar La mente de jóvenes Que buscan placer Y la de jornaleros Y maquiladores Que buscan energía Para trabajar día y noche Busca la línea de la vida 800-911-2000 Para vivir feliz No necesitas meterte en nada Gobierno de México En la esquina ruda Las chatarras Y por los técnicos La comida saludable La raben le comete una falta Por exceso de sol El brócoli resiste Por sus habilidades Contra el cáncer La don enreda Sus grasas saturadas Contra las cuerdas Y el pescado Vence con sus proteínas Y fósforo bueno Para la cabeza Y el cuerpo Las papas fritas Que incrementan La obesidad Y la diabetes Son vencidas Por el maíz Rico en vitaminas Y nutrientes Ganan los alimentos saludables Identifica los productos rudos Por los sellos Elige alimentos saludables Secretaría de Gobernación Gobierno de México Sintonizas Escuchas Construyes 88.5 FM Radio Universidad El otro perfil Son las 6 Con 32 minutos Sin editar Estamos de regreso De regreso Ya regresamos En su programa favorito De los viernes A las 6 y media Bueno Bueno Si está acabo De pucharle Si 6 y media 6 y media Bienvenidos A Sin Editar Venimos de platicar Con la directora Carolina Quintanilla Sobre su proyecto El camino No puedo acordarme Es que te conmovieron los niños Me conmovieron los niños Esa pelota del inicio Es que si es una gran toma Cuando la vean Y vean este documental corto Que da 15 minutos Está en Youtube Lo encuentran como El camino hacia la justicia Si no se caen con esta idea Si no se caen con esta idea De que el documental Solo son entrevillistas O es diálogo O sea no es un reportaje O es azotado Si hay una narrativa visual Hay una estética Que quiere reforzar Pues la lucha De estos padres de familia De estos niños De estos maestros Que exigen Pues su derecho A la educación Y una educación digna Veanlo Muy recomendable Les va a encantar La escena Donde sale la pelotita Y la escuela Es mi favorita Y pueden irlo a ver ahorita A la noche Mac Porque va a haber Allá va a estar la presentación Va a estar también Caro Quintanilla Por si le quieren preguntar Más cosas Como le hacen Para que sus niños También tengan Esa escuela bonita Que les pase el contacto Para la plantilla De lampado Para poder hacer Que en el documental Lo explica Viene muy bonito El proceso Que ocurre No tampoco es una cosa Así como Por magia Ni es una cuestión Si Son procesos lentos Burocráticos Como todo En este país Pero viene súper explicado Pero trae un gran resultado Que es ver a estos niños Con una escuela Una educación digna Una escuela digna Y que la quieren Es el escuelo más bonito Que retrata O sea que es un espacio Que si es de ellos Te construyen ellos Si tal vez usted No quería su escuela Porque estaba en malas condiciones Siempre estaban feos los baños Ajá Y si te cambia Si te cambia Como Ay justamente En el documental Habla de eso Si te cambia La perspectiva De vida De como Percibirte como persona Y ante la sociedad Con tener una escuela digna Veanlo El camino hacia la justicia Les recordamos Los teléfonos en cabina Si nos quieren marcar 44 4826 1347 Está aquí Anabel recibirá Sus llamadas La cheminotra